Gloria al Señor, vamos a la Palabra de Dios en San Marcos capítulo 10 versículo 46 El ciego Berquimeo recibe la vista, amén Gloria al Señor, abran sus santas Biblias, el que no tiene su Biblia escuche y procure comprarse una Biblia, si no, ¿cómo se salva usted? Para ir a la vida eterna necesita leer la Biblia Si no lees la Biblia es un ciego y un ciego no entra a la vida eterna En Salmo 119 versículo 105 dice La Palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino Cuando usted lee la Biblia, usted tiene la luz de Jesucristo que le va a guiar a la verdad, ¿quién me ve? Usted no lee la Biblia, ¿cómo se salva? No puede, aleluya Es como si alguien por ahí le dejó una herencia, pero le dejó escrito en un papel ¿Cuál es la herencia? Pero usted no lee el papel que le dejó escrito para que reclame su herencia ¿Cómo la reclama si no sabe qué cosa hay en ese papel? ¿Cómo reclama? No puede reclamar, porque no sabe lo que hay, pues no sabe qué va a reclamar Así es también la vida eterna Si usted no lee la Biblia, ¿cómo puede entrar a la vida eterna? No puede Entra usted a la vida eterna leyendo la Palabra de Dios Y tratando de guardarla Vamos a leer aquí de un ciego Pues este era ciego físico Pero si creen en el Señor Jesucristo O sea que ciego, ciego no era Porque hay ciegos que si ven Y se va a la condenación porque está viendo y no lee la Biblia Hay ciegos que ven Y hay ciegos que son ciegos Porque están ciegos, no ven Pero si creen en el Señor Jesucristo Entonces ese ya no es ciego Si está ciego, quiere que Jesús lo sane, lo va a sanar Y si quiere seguir siendo mejor todavía Porque un ciego peca menos que uno que ve Que me ve Aprenda eso Vamos a leer la Palabra de Dios en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo La Palabra de Dios dice así Entonces vinieron a Jesús Y al salir de Jericó Él y sus discípulos Aleluya Y una gran multitud Berquimeo, el ciego hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino mendigando Y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces Y a decir Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí Y muchos Le reprendían Para que callase Pero él clamaba Mucho más Hijo de David Ten misericordia de mí Entonces Jesús Deteniéndose Mandó llamarle Y llamaron al ciego Diciéndole Ten confianza Levántate Te llama Él entonces Arrojando la capa Se levantó Y vino a Jesús Respondió Jesús Y le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego Le dijo Maestro Que recobre la vista Y Jesús Y Jesús Le dijo Vete Tu fe Te ha salvado Y enseguida Recorró la vista Y seguía A Jesús En el camino Amén Oremos Levanta su mano Para Dios Comienza a decir Gloria Gloria Glorio a Dios Glorioso Dios Y Padre Celestial Dios de los cielos Y la tierra Te damos Gracias Señor En el nombre De Jesús Bendice a todos Los presentes Los oyentes De la radio Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Abre nuestro entendimiento Señor Alimenta nuestras almas Señor Escrito está No solamente De pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Confirma Confirma Señor En el nombre De Jesús Y reprendo demonios Reprendo espíritu Su mundo Salga demonios Salga En el nombre De Jesús Amén Y amén Todo el día Amén Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Tome asiento Aleluya Siéntese Y escucha así La palabra de Dios Atentamente Amén Gloria al Señor Aleluya Aquí nos habla La palabra de Dios En San Marcos Capítulo 10 Versículo 46 Adelante Sobre El ciego Berquimeu Recibe la vista Amén Si usted está ciego También puede recibir La vista El día de hoy Aquí O los oyentes De la radio Porque no vaya a creer Que se sana Solamente aquí Porque no solamente Aquí está Dios Dios está en todo lugar Donde está escuchando Su palabra En una iglesia Donde Jesús Está en esa iglesia Aleluya Porque en todas las iglesas No está Jesús Aleluya Jesús está En el que guarda Su palabra San Juan 14 Versículo 23 El que me ama Mi palabra guardará Y mi padre Le amará Y vendremos a él Y haremos morada Con él Y él es el que hace Los milagros Cuando es morada De un hombre Que le ama Un hombre Que trata De guardar Su palabra El que me ama El que me ama Mi palabra Guardará Si usted le pregunta Al diablo Si ama a Dios El diablo Te va a decir que sí Pero no guarda Su palabra Aleluya El diablo Te va a decir Que sí ama a Dios Si acá cuando grita Dice aquí está Jesús Él lo conoce El diablo Lo conoce A Dios El diablo Lo conoce La Biblia Lo que pasa Que el diablo Está destituido Ya no tiene Oportunidad De salvación Ya Nosotros Estamos destituidos También Pero tenemos La oportunidad De salvación A través del Señor Jesucristo Los que nos convertimos El Señor Nos perdona Nuestros pecados Y nos hace Hijo de Dios Pero hay que Permanecer Hasta el fin Muchos son los llamados Poco los escogidos El que persevere Hasta el fin Este sea salvo Dice la palabra Dios Que me ven A su nombre Estamos de aniversario En San Mangay En tres y días Estamos de aniversario Gracias a Dios Que Dios está llevando La gente Y liberando Las almas Y las almas Se están convirtiendo A Dios Para vida eterna Usted también Viene primera vez Y convierte Convierte hacia Dios Ya Y no le ponga Condiciones a Dios Aleluya Hay uno que le pone Condiciones Pastor Si mi hija Se sana Porque está Lo de la muerte Yo me convierto A Dios Nunca diga eso Así Dios Haya querido No la sana Es como el que dice También traigo Mi ofrenda Por mi enfermedad Ni la ofrenda Es bendecida Ni la enfermedad Es sanada Porque usted Está condicionándolo A Dios A Dios Usted no puede Condicionarlo Usted diga Mi hija Está enferma Por mi pecado Ahí Dios Opera El que se humilla Será ensalzado Y el que se ensalza Será humillado Aleluya Le digo esto Porque por ahí Varios Entre hospitales También me dice Pastor Yo iré a orarle Pero no recibo nada Porque el familiar Dijo Si mi familia Se salva Se salva Yo me convierto En el evangelio O sea que le pone Condiciones Y le oró Y no se sanó Pero otras veces Que van y le oran Por más que esté Por morir Se se sana Ayer ha ido Un hombre de Dios Ahí a un hospital Que no ha llevado La mujer A punto de morir Solamente le mantenía El gas Que le habían puesto Ya no reaccionaba Nada Cuando llega el predicador Habló La palabra de Dios Y le dijo Usted cree que el Señor Jesucristo Le va a sanar Dijo sí Y la familia También dijo sí Y le oró Y comenzó a mover Su brazo Que no lo movían Comenzó a mover Otro brazo Comenzó a mover Sus pies Y comenzó a mover Su cuerpo Y abrió sus ojos Porque ya No escuchaba nada Abrió sus ojos Y dio un momentito Se saca la máscara Sana y curada Y más allá Había otro Igualito Igualitito Ya Y viendo el milagro Porque la gente Los familiares Ahí se alegraron Dieron gloria a Dios Y el enfermo Que estaba ahí a su lado También estaba escuchando Y viendo Y también lo llama Dice venga Yo estoy igual Que esa persona Puede orarme Ya Le dijo Y le predicó El evangelio Usted cree en el Señor Jesucristo Dijo sí Y le oró Igualito Y más allá Si todavía otra Pero ya no le pudo orar Porque ya el vigilante Le decía Que ya tenían Que salir Porque ya la hora Se había terminado ¿Quién vive? Le dejó una tarjeta Y le dijo Bueno Ya no puedo orarle Porque me están Sacando de acá Aleluya ¿Quién vive? Porque es el evangelio Pero no se le ponen Condiciones a Dios ¿Cómo le va a poner Condiciones? Aleluya ¿Quién vive? Aleluya No No haga eso Hay que humillarse Reconocer que Uno está así Por el pecado Por el pecado Estamos así Por el pecado Están las naciones Como están Mira Ayer casi matan A un presidente Aleluya Gracias a Dios Que fue un milagro De Dios Y estamos ayunando Por las autoridades Ustedes saben ¿No? Dios Dios ha hecho Un milagro Allí Ha hecho Un milagro Y ya Ha estado Estelón Ha entrado Haciendo Una campaña Que va a Postular A presidente Y Está reunida Así con gente Allí Y luego Dora Señor Había subido Un Un hombre Armado Con una escalera Frente A donde estaba La manifestación Y de allí Con un Fusil Le apuntado Pero La gente Lo había visto Y había dado parte A la policía Que estaba ahí Cuidando Y no Le hicieron Un caso Y disparó Pero Dios lo guardó ¿Cómo lo guardó? Le habían apuntado Acá Y ahí Inmediatamente Muere Ya Le habían apuntado Entonces Alguien le Enseña Al Al Ex Presidente Un cartel Él Él estaba Allí Hablando Y a su Lado Había una Que le Enseña Un cartel Y él Se Voltea Y al Voltearse Ya no Está Así Porque le Ven Apuntado Acá Al Voltearse Y sale Y sale El balazo Y el balazo Le agarra En la oreja Si él No se Voltea Lo agarra Acá Porque Ellos Tienen Pues Este Armas Este ¿Cómo se Laman? Sofisticadas Aleluya Y le habían Apuntado Bien Solamente Que en Ese Momento Que le Disparan Él Voltea La cara Así Y el disparo Ya no le cayó Acá Si no le cayó Acá Le raspó La oreja Nada más Que me Ven Entonces El presidente Inmediatamente Llegó acá Y se tira Al piso Y algunos Decían que Ya lo mataron Porque se Escuchó el balazo Yo estaba Viendo Ya lo Mataron Pero yo sabía Que no lo habían Matado Que me Ven Después Corre la La seguridad Del presidente Del ex Presidente Y lo Levanta Lo cubren Allí Y lo llevan Al carro Para Llevárselo Para sacarlo Que me Ven Es un milagro A Dios O no A él Le habían Apuntado Bien Tienen Armas Telescópico Le habían Apuntado Bien Apuntado Incluso El balazo No se Escucha Mucho Porque son Armas Con Silenciadores Que me Ven Le habían Apuntado Bien Apuntado Le iba A caer Acá Acá Posiblemente Estaba Para ese Lago Y él Estaba Hablando A la Gente Pero Alguien Le levanta Un cartel Ahí Le muestra Y él Que estaba Mirando Para allá Voltea Así Al voltear Viene El disparo Y ya No le Calle Acá Si no Le cae En la Oreja Que me Ven Si le Le dio Un poquito A la Oreja Pero solamente La Oreja Entonces Se agarra La Se tira Al piso Pero Aparentemente Ya lo había Matado No No lo había Matado Porque yo lo vi Yo lo vi Y él Se agarra La oreja Suena Un disparo Así Bien Bajito Ya Y él Se agarra Así Y se tira Al piso Aleluya Que me Ven Entonces El que lo Vea Así Pensó Que ya Lo mató Yo sabía Que no Lo había Matado Ahí me Llamaron Pastor Mataron Al Ex Presidente No Lo mataron Si Estaba En el Piso Estaba En el Piso Porque no Podían Correr Porque el Otro Está disparando Aleluya Y entonces Este Y después Ya lo levantaron Lo cubrieron Allí Lo abrazaron Se lo llevaron Al carro ¿Quién vive? Pero se ve La oreja La oreja Le da Si él Lo voltea Le llega Directo Al voltear La bala Se va Para allá ¿Quién vive? A su nombre Es lo que Ha pasado Ayer En Estados Unidos Gloria Señor Aleluya Y la policía Sabía que Si hombre Había subido Aleluya Sabía Y ¿Quién Manda La policía? El gobierno El gobierno Es el que controla La policía Que me ven Y eso Es para Para meditarlo ¿Sí o no? El gobierno De Estados Unidos Es pro comunista Y el comunismo Hace eso Que me ven Acá también Vivimos Un país Un país Comunista Y usted no se da cuenta Pero estamos En un país Comunista Que me ven Donde el gobernante Es un comunista Ahora señor Es lo que está pasando En el Perú Desde que entró Toledo Viene eso Desde que entró Toledo A Toledo Los comunistas Lo han engañado Simplemente Que me ven Y como él Buscaba su propio Bien No le interesó A poner a gente Que ni conoce Que me ven Estamos orando Nosotros Por las autoridades Peruanas Y todas las autoridades De las naciones ¿Ya? Y eso que ha acontecido Ahí es un milagro De Dios Si no Él no estaría muerto ¿Y por qué lo matan? Porque es favorito En las encuestas Y el otro No quiere salir Igual que acá Que los fiscales No quieren salir Lo sacan Ellos mismos Se vuelven a poner Lo vuelven a sacar Se vuelven a poner Hay un desorden Terrible Que me ven A su nombre Gloria al Señor Aquí la palabra De Dios Nos habla De un ciego Aquí tenemos Muchísimas cosas Para aprender ¿Ya? Algunas cosas Nomás le voy a decir Dice la Biblia Entonces Vinieron a Jericó Y al salir De Jericó Aleluya Él y sus discípulos Y una gran multitud Verquimeo El ciego Hijo de Timeo Estaba sentado Junto al camino Mendigando Mendigan Los que son físicamente Incapacitados Para trabajar Para trabajar ¿Ya? Aleluya Entonces este ciego Estaba Mendigando Pidiendo limón Y pasaba El Señor Jesucristo Con una multitud De gente Y sus discípulos Y preguntó ¿Qué pasa ahí? Jesús de Nazareno Le dijo Uno Y él ya había Escuchado de Jesús Nazareno ¿Usted ha escuchado De Jesús Nazareno o no? El Salvador Del mundo El Hijo de Dios Hecho carne Que vive En el Salvador Del mundo En ningún otro Hay salvación Sino en Jesucristo Gloración Que vive En el Salvador Y este había Escuchado hablar De Jesús Alguien le ha dicho Cuando escuche De Jesús Grita Dile que te abra Los ojos Y te lo abrieron Aleluya Usted también Está enfermo Está enferma Cuando escuche De Jesús Venga A la casa de Dios Iglesia Aprende Botar a cosecha O por la radio Póngase a gritar Así como esta Pero no como esta Aquí Este ciego Decía Jesús Hijo de De David A ver Levanta la mano El que piensa Que está bien así Levante la mano Jesús Hijo de David Y ya Y el que cree Que no es hijo De David Levanta la mano Todos así saben Y ya ¿De dónde aprendieron? Del pastor Córdoba Que lo ha escuchado Usted aprenda De la Biblia Lea la Biblia Y predique a otros También El justo sirve De guía a su prójimo Más el camino Los impíos Les hace errar Este Creía en Dios ¿Y por qué decía Hijo de David? Porque los fariseos Los escribas Los herodianos Todas las sectas En aquellas épocas Como ahora Tantas hay sectas Que hablan Hablan Y no tienen nada Porque son unos hipócritas Ellos habían enseñado así A la gente A los judíos Que Jesús Era el hijo De David Y la gente Se lo comía Sin saber Si era verdaderamente Hijo de David Pues la Biblia dice Maldito el hombre Que se confiara en el hombre Los fariseos Era lo que le enseñaba Ya vamos a ver eso Y él gritaba Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Ten misericordia Está bien Pero Hijo de David No estaba bien Está escrito aquí Pero no está bien Está escrito aquí Porque eso Hizo el ciego Y como Decía Hijo de David Mire El Señor Dice en Mateo 177 Pedir y se os dará Buscad y hallaréis Llamar y se os habilidad Ahí Ahí no le No le escuchó Pedir y se os dará Ahí está pidiendo Jesús El Señor Está llamando Jesús Pero no No había respuesta ¿Por qué? Porque estaba pidiendo mal Pedir Dice Santiago Y no recibís Porque pides mal Que me ven No hay que pedir mal Gracias a Dios Gracias a Dios Que Dios Es misericordioso Ya Jesús Hijo de David Nada Jesús Hijo de David Nada Y los discípulos Como gritaba tanto Le decían Cállate 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 Acá cuídese También El Ebro También trabaja Acá con los colaboradores Colaboradoras No hay que creer que no Según me dicen Que un hombre Salía por ahí Un católico Que estaba enfermo Salía triste Y el que está en la puerta Dice ¿Por qué se va? Porque un colaborador Me ha dicho Que cuando pasé A las oraciones Para los candidatos Al bautizo Me dice Que esa oración Es para mí Me preguntó Si me iba a bautizar Y yo le dije Que no Me preguntó Si era candidato Al bautizo Le dije que no Posiblemente Venía primera vez Y como le dije Que no Me dijo Que me vaya Posiblemente Le he dicho Que vaya A sentarse Todavía Pero él Entendió Váyase 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 Y por eso Me estoy yendo Porque el colaborador Me dijo ¿A quién está sirviendo Ese colaborador? A su padre El diablo No tiene entendimiento No sé Que colaborador Habrá sido ¿Quién le ha dicho Que lea? El pastor Es el que tiene que decir Si puede sentarse O no ¿Usted es candidato Al bautizo? No Entonces Usted no puede estar aquí Váyase Le he hecho Y el otro se va Pues Estaba Saliendo triste Entonces El colaborador Ha dicho No Le dice Regrese Regrese Y ahorita Va a orar El pastor Por sanidades Que me ven Pero así En estos tiempos Los discípulos Jesús Hijo de la vida Hay misericordia De mí Aleluya Y los discípulos Le dicen Oye Cállate Cállate No fue la única vez Después una mujer Se refiere Igualito Jesús Hijo de David Mi hija Está atormentada Por un demonio Ten misericordia De mí Y ahí No le dijeron Cállate Si no le dijeron A Señor Jesús Dile a esta mujer Que se calle Está dando voces Tras nosotros Que me ven A su nombre También decía Hijo de David Por eso Jesús No escuchaba De escuchar La escuchaba Si no simplemente No le daba La respuesta Que me ven Porque piden Mal Lo era Señor Y luego Jesús Se para Dice la Biblia Y muchos Reprendían Para que Callase Pero Él Clamaba Mucho más Hijo de David Está y misericordia De mí Entonces Jesús Deteniéndose Mandó Llamarle Deteniéndose Se mandó A Llamarle Quien vive De paso Estaba probando A sus discípulos A ver que clase De discípulos Eran Un discípulo Del Señor Jesucristo No se emite En lo que no le conviene Ya Ahí el único Que tenía que decirle Cállate Se llama Jesucristo Jesucristo No les había dado La orden Para que le diga Que se callen Quien vive Ahí está El Señor Está viendo Cómo actúan Y actúan A su nombre Él Se detuvo Y manda A llamar Al ciego Quien vive Dice Entonces Jesús Deteniéndose Mandó Llamarle Y llamaron Al ciego Diciéndole Ten confianza Levántate Te llama Aleluya Quienes Los discípulos Que le habían dicho Oye cállate Aleluya Ahora van Y le dicen Ten confianza Oye hipócrita Pero si me he dicho Que me cae Que me ve Ten confianza A ver Que te llama Aleluya Y que pasó Versículo 50 Él entonces Arrojando Su capa Se levantó Y vino A Jesús Usted también Venga Jesús Aunque el diablo Diga cállate Nada No te hago caso Diablo Yo le hago caso A Jesucristo Que me ven Respondiendo Jesús Le dijo Que quieres Que te haga Eso le pregunta A usted también Si te enfermo Te enferma Que quieres Que te haga Aleluya Que me ven Y el ciego Y el ciego Que me ven Ahí en Samangai La fila Una mujer Una mujer Diez años Sin vista La vista La tenía perdida Todo Su ojo Cerrado Totalmente En la oración Del día Viernes Comienzo de la campaña Por aniversario El hombre El hombre El hombre de Dios Oró Y la mujer Estaba después Que se miraba Que miraba Y dio su testimonio Que diez años Había estado ciega Totalmente ciega El ojo reventado O sea No es que estaba ciega Que se tenía el ojo No tenía el ojo Y después Estaba viendo Que me ven Después de diez años De ciega Porque este mismo Jesús Que estaba acá Es el mismo Jesús Que está aquí Con nosotros El que me ama Mi palabra guardará Y mi padre le amará Y vendremos a él Y haremos morada Con él Aleluya Somos morada De Dios Morada Del Espíritu Santo Eso era Pablo también Por eso Pablo dice Si Dios es con nosotros Quien contra nosotros Y a su nombre Y enseguida Recorró la vista Y le seguía En el camino Usted cuando decía Un milagro también Camine En el camino Del Señor Para que se salve La Biblia dice En segundo de Juan El que dice Conocerlo Debe de andar Como él anduvo Aleluya El que no anda Como él anduvo Es un mentiroso Este le siguió En el camino Anduvo Como Jesús Anduvo Que me ve Él se llama Seguir a Jesús Usted también Ande como Jesús Ande predicando Predique No voy a creer Que solamente Jesús predicaba O el pastor No va a predicar No el pastor Le O sea le siembra La palabra Para que usted También De brote En su corazón Y lleve La palabra A otros Aleluya Y predique El evangelio Aquí una hermana Me dice Puedo predicar Si predique Pues si usted No predica Como se va a salvar Y me dio Un testimonio El pastor Fui a tal lugar Había una niña Enferma Y no se que Y yo le hablé De la palabra A Dios Y le dije Que si cree en Dios Me dijo que si Le hice una oración Y la niña Se quedó tranquila Después llamándole Por teléfono Como estaba Me dijeron Que esta sana Porque esta sana Porque Dios le sanó Aleluya Entonces Si Dios le sanó Pues yo Sigue usted Predicando No usted preguntarle El pastor Si predica O no predica No eso no se pregunta Al pastor Ya Dios dice Ir por todo el mundo Predique el evangelio Toda criatura El que creyera Y fuera bautizado Será salvo Después que se convierte En Jesucristo Y se bautiza Lo único que le queda Es predicar el evangelio Dedicarse a su trabajo También Pero predique pues Hable a otros Salve almas Que me vean Aleluya Porque aquí La Biblia dice El que se avergonzara De mi Y de mis palabras Yo también Me avergonzare De ti Delante de mi padre Cuando venga En la gloria De mi padre Yo me voy a avergonzar De ti Si tú te avergüenzas De mí Y cuando se avergüenza Cuando usted ya conoce A Dios Y no habla Claro el que no conoce El que está ciego Pues no puede hablar Porque está ciego Pero el que ya no está ciego Ese debería hablar Si no habla ¿Cómo se salva? Que me vean A su nombre El Señor nos ha llamado Para dar fruto Y buen fruto El buen árbol Por su fruto Se conoce Que me vean Vamos a otro ciego Aleluya San Mateo Capítulo A ver Que capítulo Lora al Señor Capítulo 22 Versículo 30 A ver A ver Lora al Señor No, no, no Estamos mal Aleluya Y a su nombre San Mateo Capítulo 9 Versículo 27 Dos ciegos Reciben la vista Acá ya no es uno Si dos Si no son dos Son otros ciegos El Señor Jesús Sanó a muchísimos ciegos De una De otra manera Aleluya Aquí son miles De ciegos Que han sido sanados En estos 32 años Que tenemos Con la iglesia Pentecostal La cosecha Miles De ciegos Sanados Y más de 150 50 personas Que sabemos Que han resucitado De los muertos Porque Cristo Hace resucitar A los muertos Lora al Señor ¿Ya encontraron? Ya Dice así Dos ciegos Reciben la vista Pasando Jesús Y allí Le siguieron Dos ciegos Dando voces Y diciendo Ten misericordia De nosotros Hijo de David Y llegando A la casa Vinieron a él Los ciegos Y Jesús Les dijo ¿Crees que puedo Hacer esto? Y dijeron Sí señor Que me ven A esto Les hace una pregunta Al otro ciego No Al otro ciego Le dice ¿Tú crees que Yo puedo hacer ¿Crees que Te puedo abrir los ojos? Y se le abrieron Sus ojos Acá le están diciendo Señor Abre nuestros ojos Y cuando Jesús Está frente a ellos Le dice ¿Crees que Puedo Hacer esto? Usted tiene que Saber Que si Dios puede hacerlo Si no Si usted no cree eso Dios no lo hace Y hacerlo Lo puede hacer Pero usted Tiene que creer El milagro Se recibe Por la fe Y ya le dije La fe La certeza Lo que se espera La convicción De lo que no se ve Para Dios Todo es posible ¿Ya? Para Dios No hay nada Nada imposible ¿Qué es el imposible? Si Dios nos ha formado Del barro ¿Habrá algún hombre En la tierra Que pueda formar Del barro A un hombre? Nadie ¿Habrá algún hombre En la tierra Que pueda Formar el sol? No hay ¿Que ha formado El universo? No hay Es Dios El Dios Todopoderoso Creador de los cielos Y la tierra Que me viva Para Dios Todo es posible Aleluya Entonces Aquí le dice A estos ciegos ¿Crees que Puedo hacer esto? Ellos le dijeron Sí señor Aleluya Sí señor ¿Y qué pasó? Entonces Les tocó Los ojos Diciendo Conforme A vuestra fe O sea Hecho Ya Ahí no le dijo Tu fe te ha salvado Nada más Les tocó Los ojos A otro No le tocó Los ojos Escupió En el En el En el piso Allí La tierra Hizo un lodo Con la saliva Y le puso Los ojos Y le dijo Anda Lávate Al Gloria Señor Al Siloe Y se fue Se lavó Y comenzó A abrir los ojos ¿Qué me ven? O sea El Señor sana De una De otra manera ¿Ya? No es que Sane igualito A todos ¿No? El sana Como el quiere sanar ¿Qué me ven? Ya Las cosas de Dios No son iguales Siempre Pues cada persona Tiene su testimonio Y Él no da Iguales a cada Persona A uno le da Una cosa A otra A otra A otra A otra Hasta la voz Que tenemos Él nos ha dado Aleluya ¿Quién vive? Aquí la palabra Dios dice Y los ojos De ellos Fueron abiertos Y Jesús Les encargó Rigurosamente Diciendo Mirar Que nadie Lo sepa Aleluya De quien vive ¿Será que Jesús No quería Que nadie Lo sepa? Jesús Se sabía El diablo Es el que no quiere Que nadie Lo sepa Pero Jesús Sabiendo Lo que es El diablo Les dice eso Porque Jesús Ya sabía Que el diablo Les iba a poner Para que hagan Lo contrario Aleluya Pues le Pues le dice Mira Que nadie Lo sepa Entonces Ellos Fueron Y divulgaron Pero si Jesús Le dice Vayan Y Hablen Den Testimonio El diablo Lo va a perturbar Para que no Hagan eso El diablo Siempre Se opone A lo que Jesús Dice Así de Claro ¿Quién vive? A su nombre Entonces acá Por eso Que le dice A palabra Esa palabra Dice Aleluya Y los ojos Después Fueron abierto Y Jesús Les encargó Rigurosamente Diciendo Mirar Que nadie Lo Sepa Aleluya Si el Señor Quiere que demos Testimonio De lo que Él hace Para que su Nome Sea glorificado Pero acá Le dice Mirar Que nadie Lo sepa Y ellos Hicieron Lo contrario Pues salidos Ellos Divulgaron La fama De Él Por toda Aquella Tierra ¿Quién vive? Y por eso La gente Le seguía Pero si Jesús Le decía Anda Divulga A los tuyos Cuéntales No lo hacen Porque el diablo Le va a perturbar Aleluya ¿Quién vive? Ya su nombre Entonces aquí Ya hay otros ciegos Que fueron Sus ojos Abiertos Ahora vamos A ver Esto de Hijo de David A ver si Es Hijo de David Ahora subirle En San Mateo 22 Versículo 41 ¿De quién Es el Hijo De Cristo? Aleluya Es una pregunta Que el Señor Jesús Dice Gloración ¿Quién vive? Ya encontraron Aprenda Para que sepa Que no todo Lo que está En la vila Uno debe De creer Que así es No Eso de Jesús Hijo de David Está escrito Lo que Aconteció Pero no es Un mandamiento De Dios Pero una cosa Es mandamiento De Dios Que eso Si hay que Guardarlo Al pie De la letra Y otra cosa Es lo que está Escrito En la palabra De Dios Para meditarla Así es así Para imitar Lo bueno Y desechar Lo malo Aquí eso Hijo de David Nosotros Conociendo la Biblia Ya tenemos Que desechar Eso que Jesús No es Hijo de David Y no podemos Orar Jesús Hijo de David Porque así Oraron Otros Esos que oraron Primeramente No les escuchaba Jesús Aleluya Que me ven Ya Entonces Aquí Nos va a decir El Señor Lo siguiente Vamos a leer En San Mateo 22 Capítulo 41 Y estando Jesús Y estando Junto Los fariseos Jesús Les preguntó Aleluya Que me ven Que les preguntó Diciendo En el 42 De quien Pensáis De Que pensáis Del Cristo De quien Es hijo Le dijeron De David Aleluya Que me ven Que le dijeron De David Oye Y de donde Habían aprendido De los fariseos De los escribas Tenían mayor Concepto Que el que Debía De tener La Biblia Dice No tengas Mayor Concepto Que el que Debe De tener Sino Que piensa Con cordura Conforme A la medida De fe Que Dios Ha repartido A cada uno Eso ya Más Tiene mayor Concepto De donde De donde Sacaron Que Jesús Es hijo De David Si Ninguna parte De la Biblia Dice Que Jesús Es hijo De David Que me ven Que es del Tronco De David Si Del tronco De David Pero no es hijo De David Aleluya Que me ven Ya Entonces Acá dice La palabra Dios Que pensáis Del Cristo De quien es hijo Le dijeron De David Y él le dijo Pues como David En el Espíritu Le llama Señor Diciendo Dijo El Señor A mi Señor Siéntate A mi diestra Hasta que ponga A tus enemigos Por los Por Estrabo De tus pies Eso dijo David Y de quien Estaba hablando De Jesucristo Dijo Mi Señor A mi Señor Hay Padre Y Espíritu Santo El que le envió Es el Padre Es el El que dice Dijo mi Señor Y Jesús También es Señor Dijo mi Señor A mi Señor Aleluya Que me ven Siéntate A mi diestra Hasta que ponga A tus enemigos Por estrabo De tus pies Entonces Si Jesús Y de David Como le dice Mi Señor Un padre No le dice Mi Señor A su hijo O si Aleluya Que me ven Va bien El hijo Debe decirle Mi Señor A su padre Pero el padre Al hijo No le dice Mi Señor Entonces 1.8 Este libro De la ley Que yo te mando Hoy Estarán De día Y de noche En tu boca Para que Medites No dice Para que La estudies La Biblia No se estudia Aleluya Que me ven Estudiar Estudiar la Biblia Dicen Los ignorantes Ya Porque la Biblia No dice Estudiar Aleluya Jesús No estudió Nunca Nunca Fue a un colegio Y menos Estudió La Biblia Si no La meditó La Biblia Es para meditarla No para estudiarla Aleluya ¿Quién vive? Jesús Jesús Dice Escuriña Hay que escuriñarla Es lo que estamos Haciendo nosotros Escuriñando Escuriña Las escrituras Porque en ella Crees que tenéis La vida eterna Le dice a los judíos Y ellas son Las que dan Testimonio de mí O sea Estaban del antiguo Testamento Lo de Jesucristo ¿Quién vive? Igual que la iglesia Esta iglesia Está en el antiguo Testamento ¿A dónde? ¿Quieres saberlo? Isaías 17 11 Ahora su vida Esta iglesia Está profetizada Así como estuvo Profetizada María Que iba a dar A luz A un niño Sin Una virgen Iba a dar a luz A un niño Y ese niño Se llamó Jesús Y quien Le engendró A este niño Una virgen El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es Dios ¿Quién vive? ¿Usted cree que el Espíritu Santo Es Dios o no? Dios es Espíritu Santo Por eso no lo vemos Porque aquí está En Espíritu Santo El diablo ¿Qué cosa es? Espíritu inmundo Tampoco lo vemos Porque es Espíritu ¿Quién vive? A su nombre Aleluya Isaías 17 11 Dice El día que las plantes Las harás crecer Que estamos plantando Predicando el Evangelio Y cada persona Que se convierte De Cristo Es como plantar Un árbol Para que haya fruto Para Dios Que vive Que vive Y ese árbol Debe de crecer Y dar fruto Porque la Biblia dice El árbol Que no da fruto Será cortado Y ya el H Está puesta Sobre todo árbol Que no da fruto Aleluya Eso dice la Biblia Eso somos nosotros Y como da fruto Cuando usted Habla a otro La palabra de Dios Usted no habla A otro La palabra de Dios Usted no está dando fruto Para Dios Es como un árbol Con hojas Bastante hojas Pero solamente Sirve para hacer sombra Y el Señor dice Córtalo ese árbol Que vive A su nombre Aleluya El día que las plantes Las harás crecer Y harás que su simiente Brote de mañana Pero la cosecha Ahí habla la palabra La cosecha Será arrebatada En el día De la angustia Y el dolor Desesperado Habla la palabra Arrebatar Para usted Que cosa es arrebatar A ver Alguien sabe o no Aleluya Que vive El ladrón Que cosa hace Cuando quiere robar Le entrega algo Al que le roba O le quita Ah Le quita Que está haciendo ahí Arrebatando Si o no Igual la iglesia Va a ser Arrebatada De la tierra Que me vean El arrebatamiento Que está muy Muy cerca Más cerca De lo que usted se imagina Que me vean Todo esto que está Aconteciendo Porque es el fin Estamos ayudando Por la autoridad No es para que mejore La autoridad No va a mejorar Por si acaso Lo único que nos Estamos ayudando Para que Dios Haga algo En la autoridad Y la iglesia No sea tan afectada Ya Porque en la vida Habla de persecuciones Que me vean Ahora En estas elecciones Que van al 26 Hay 30 candidatos Y 20 más Que están en camino Imagínense Que país de locos Otros países No hay así candidatos En Estados Unidos Solamente hay dos candidatos Y a uno de ellos Han querido matarlo Que me vean Acá hay 30 candidatos ¿Y qué persiguen? El erario nacional No es que aman Al Perú Que quieren trabajar Por el Perú Eso dicen ellos Lo que quieren trabajar Es para su propio provecho Que me vean A su nombre Aleluya En esos 30 candidatos Acuérdese usted Va a salir Otro comunista Porque ya está Todo armado Aleluya Yo he leído Un libro Que se llama Archipiélago De Gula La KGB ¿Ya? Es el comunismo Y ese está En todo lugar Hasta Estados Unidos Ahí Y ese entra Entra, entra, entra Y entra Lo era Señor Y la presidencia De que nos gobierna Es comunista Pero nadie se da cuenta ¿Quién me vean? Nadie se da cuenta Es comunista Y el comunismo Es así Porque no hace nada Por la nación Pero sí devora Devora Y impide Que los que quieren trabajar Trabajen O sea No Velan por el provecho De la nación Sino De quitar Más bien ¿Quién me vean? Aleluya Eso está Y el que va a gobernar Las naciones Es el anticristo Que también es comunista Así de sencillo Y homosexual El anticristo Va a ser homosexual Es un hombre Donde el diablo Se le va a meter Y va a gobernar Y va a gobernar bien Ahí no van a haber problemas Que asaltos Que robos Que idolatría Que drogan No, ya no ¿Por qué Él va a reinar? Todas esas cosas Que hay Las enfermedades El cáncer Todo es obra De Satanás Y cuando Él gobierna Los siete años Ahí ya ¿Para qué quiere eso? Por eso Que va a prosperar Su reinado Así Y van a decir ¿Quién como la bestia? Este es lo que necesitábamos Todo en paz Qué maravilla ¿Quién vive? Y cuando digan paz Y seguridad Viene destrucción repentina ¿Por qué? Porque a los finales De los siete años Que Dios le va a permitir Que el anticristo Viene a la tierra Con señales similadas Por ese caso ¿Ya? Entonces Aleluya Viene un terremoto mundial Cual nunca lo ha habido Y Todas las naciones gentiles Cayen Todos mueren Todos Los cerros Los picos altos Los montes Los montes son los cerros Van a caer La tierra se va a volver Toda una llanura ¿Quién vive? Y de ahí viene Reinar Jesucristo En Sion Durante mil años Con los judíos Ahora estamos En el tiempo De los gentiles Está a punto De cerrar este Después de los siete años De la Después de que Jesús levanta su iglesia Aparece el anticristo Inmediatamente ¿Ya? Ahora Señor Y va a cerrar Las noticias Del arrebatamiento Y con no sé qué Y no sé cuánto Aleluya Y va a permitir Que la Que la gente Se congreguen En Biblia Ya no va a ver Y lo que va a quedar En la Biblia Es la palabra Que no es de Dios Por ejemplo La palabra diablo Eso se iba a quedar Aquí en el libro Pero la palabra de Dios Ya va a ser Arrebatada Lo que es de Dios ¿Quién vive? Porque aquí habla de diablo Pues la palabra diablo No va a ir arriba ¿Quién vive? No va a ir Las palabras de Dios Van a ser Arrebatada Aleluya Aleluya Escurrilla Las escrituras De esa Señor Jesús Amos 8.11 ¿Qué dice ahí? Eso hablar Para el tiempo Que Jesús Levanta a su iglesia Los siete años Biblia Ya no va a ver Aleluya ¿Quién vive? Dice En aquellos días Habrá hambre de pan Habrá hambre de pan Aleluya Adoración que vive Habrá hambre No dice de pan En aquellos días Habrá hambre Habrá sed No hambre de pan Ni sed de agua Sino de oír la palabra De Dios De oír la palabra ¿De qué? De Dios ¿Y por qué? Porque ahí El diablo Ya no se va a preocupar De cegarlo Porque ya está reinando Él No le interesa Ya que la gente Lea la vida Lo que ha quedado Nada Él ya sabe Que no hay Biblia Y la gente Se va a interesar Es como un enfermo Que no comía Porque estaba enfermo Y se sanó Y cuando se sana Quiere comer Porque está con hambre Usted no va a encontrar comida Así también La palabra de Dios El diablo Lo va a soltar Porque si la gente Ahora no le da la vida Es porque el diablo Está trabajando Lo ha enseguecido ¿Quién vive? A su nombre Y para que lo ha enseguecido Para que no le resplandezca La luz del Evangelio Y sea salvo El diablo no quiere Que usted se salve El diablo quiere Llevárselo Con él Al lago de fuego ¿Quién vive? ¿Quién vive? En aquellos días Habrá hambre No hambre de pan Ni sed de agua Sino de oír La palabra de Dios Irán errantes De mar a mar Buscando Palabra de Jehová Y no la Y no la Hallará Porque ya no va a haber Biblia La Biblia La Biblia también va a ser Arrebatada ¿Quién vive? No el libro Le vuelvo a repetir El libro No las hojas Papel No la palabra de Dios ¿Quién vive? Por eso que Isaías 55 6 Habrá su Biblia ¿Qué dice? Isaías 55 6 Dice Buscar a Jehová Mientras pueda ser Hallado Llamarle Mientras está cercano Ahora nosotros Podemos hallarle Podemos buscarle Y el Señor dice Si me buscáis De todo vuestro corazón Me hallaréis Hay que humillarse a Dios Reconocer Nuestras faltas Nuestros pecados Y Él nos perdona ¿Ya? Él nos perdona El Señor dice Si me humillaron Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y orar Y buscar en mi rostro Y se convirtieran En sus malos caminos Entonces yo perdonaré Sus pecados El pecado es el que te impide Tener comunión con Dios Pero si la persona Se humilla Comienza a buscar a Dios A orar En el nombre De Señor Jesucristo Cristo lo perdona Porque Jesús Jesús vino para eso Para que tenga Perdón de pecados Y tenga comunión Con Dios Aleluya Que me ven Entonces yo perdonaré Sus pecados Y sanaré su tierra Y ahora estarán Atentos Mis oídos Y abiertos mis ojos A la oración En este lugar ¿Dónde? Donde su pueblo Se humilla Aleluya Si se humillare Mi pueblo Reconocer Que somos pecadores ¿Ya? Es lo que le agradece Porque somos pecadores Reconocer Que somos barro En la tierra Porque somos barro Aleluya Que me ven Cuando diga Que usted es barro No se ofenda Porque es barro Somos barro Jacob Era barro Todos somos del barro Adán y Eva Es barro Porque Dios Nos ha hecho del barro Por eso Que esto no entra A la vida eterna Lo que va a entrar A la vida eterna Es el alma Ya el alma Este cuerpo Va a ser Transformado En un cuerpo Incorruptible Pero no Con carne Ni sangre Sino similar Al cuerpo Del Señor Jesucristo Que me ven Y puede comer Puede beber Porque tenemos Tenemos el cuerpo Similar a un ángel Que se aparece Y se desaparece Usted ahorita No puede desaparecer Si usted quiere No puede La carne No lo deja Para que salga Tiene que estar La puerta abierta Cuando resucitan Los muertos Entonces ya Es incorruptible Si se salvó Con un vestimenta Blanca Así como Jesús Entraba y salía Después que Que resucitó Ya no tocaba Puertas Se aparecía Los discípulos Decían Un fantasma Y Jesús le dice No temáis Yo soy Se habían olvidado De lo que les había dicho Jesús Que iba a resucitar El tercer día La gente se olvida Que usted no se olvide Ya Que me ven Usted está gustando A qué Por la puerta Para afuera Ya se olvidó No se olvide Lea la Biblia Lea la Medítele Le va a gustar Que me ven Cualquier problema Usted agarra la Biblia Y Dios te ayuda A resolver Cuando usted se interesa En leer la Biblia Que me ven Isaías 17 55 6 Dice Buscar a Jehová Mientras pueda ser hallado ¿Por qué dice Mientras pueda ser hallado? Porque va a haber un tiempo Que ya no se va a poder hallar La gente correrá Leer la Biblia Ya no habrá La grasa se acabó Ahora la grasa Todavía está En las naciones gentiles Estamos en el tiempo De los gentiles Pero esta grasa Se va a terminar Cuando Jesús Venga a arrebatar Su iglesia Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Seremos arrebatados En un abrir y cerrar De ojos Para estar siempre Con el Señor ¿A dónde está? Vamos a leerlo Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses Gloria al Señor Capítulo 4 Versículo 13 Adelante Y a su nombre A su nombre A su nombre Se da cuenta Cómo nos enseña El Señor Primera de Tesalonicense Vamos a ver Aleluya Capítulo 4 Aleluya Versículo 13 Adelante Dice así La venida del Señor ¿A qué va a venir? Arrebatar su iglesia ¿A dónde va a venir? A la tierra No Él no viene a la tierra Él estuvo en la tierra En carne Hace dos mil años Él va a estar En la tierra En el milenio Ahí sí va a venir En la tierra Con sus Escogidos Que fueron arrebatados Después de los siete años Del anticristo Arriba vamos a estar Siete años En las bodas Del cordero ¿Quién vive? Y otras cosas más Por supuesto No solamente bodas Sino también Dios va a juzgar A su iglesia ¿Quién vive? Ya encontraron Dice así Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 13 Adelante Tampoco queremos Hermanos Que ignoréis Hacer que los que duermen Para que no se descaís Como los otros Que no tienen Esperanza ¿Cuáles son los que no tienen esperanza? Los que murieron Sin aceptar a Jesucristo Le predicaron Y no aceptaron Diciendo Yo tengo mi religión Yo también creo en Dios Eso no te salva Otros dicen Dios está en todas partes Claro que Dios está en todas partes Pero no está con los hipócritas Y el hipócrita No entra a la vida eterna ¿Quién vive? Aleluya ¿Quién vive? Que esté en todas partes Dios ¿Sí? Usted se mete Para abajo Se esconde Ahí está Dios Usted se va a las nubes Para arriba Ahí te está mirando Dios ¿Quién vive? Ya que está en todas partes Sí, está en todas partes Pero no está en todos los hombres Está en hombres y mujeres Que guardan su palabra ¿Quién vive? Si no, no dijera eso Si yo estuviera en todas partes Que esté en todas partes Sí, está en todas partes En parte tiene razón Pero no está Con todos los hombres Está con hombres santos Con hombres temerosos de Dios Con hombres que tratan De hacer su voluntad Así es el Señor ¿Quién vive? A los que hacen su voluntad El Señor dice Yo estoy con vosotros Todos los días hasta el fin Del mundo Y a su nombre Entonces Eso es lo que se salva Y los que no se salvan Simplemente No tienen esperanza Es lo que Pablo dice Está hablando aquí A cristianos verdaderos A cristianos fieles Dice Tampoco queremos hermanos Que ignoréis Acerca de los que duermen Para que no Entretezcáis Como los otros Que no tienen esperanza Son los que están En la condenación ¿Ya? Aleluya ¿Quién vive? Porque si creemos Que Jesús murió Y resucitó Así también Traerá Dios Con Jesús A los que durmieron En él No dice A los que murieron Porque el cristiano Verdadero No muere Si no duerme Aleluya Duerme Entonces se muere Es como si se hubiera Quedado dormido Y cuando despierta Va a despertar arriba En el cielo ¿Quién vive? Así que por eso No se entestezca Cuando desde la muerte Que vamos a morir Vamos a morir Pablo dice Para mí la muerte Es ganancia Que me ven A nosotros Nos da pena Que se muera Un cristiano Si nos da pena Porque nos Estamos acostumbrados A vernos Aleluya A pasar El culto juntos Se murió El hermano Nos da pena Que me ven Pero ese hermano Pues está mejor Que nosotros ¿Por qué? Porque ya se fue A la vida eterna Te cree que va a querer Regresar No Ya no Ahí recién Se da cuenta De lo maravilloso Que es la eternidad ¿Quién vive? Porque si queremos Que Jesús murió Y resucitó Así también Traerá Dios Con Jesús A los que durmieron En Él Los que durmieron Hablando A los que se murieron Creyendo en Él ¿Quién vive? Por lo cual Os decimos esto En palabra del Señor Que nosotros Que vivimos Que hayamos quedado Hasta la venida Del Señor No precedemos A los que durmieron En Él Está hablando Aquí Que hay un orden Primero Los muertos En Cristo Van a resucitar Luego nosotros Los que vivimos Seremos arrebatados En un abril Y cerrar de ojos Para estar siempre Con Él Señor Y nos dice Y nos dice Que nos alentemos Con estas palabras Que no nos preocupemos De todas maneras Si nos salvamos Somos bienaventurados ¿Quién vive? Ya Lo importante Es buscar a Dios Vivir en el temor De Dios Tratar de agradarle A Dios Aleluya Entonces De aquí Para abajo Ya viene Hablando Del anticristo Claro Aquí no habla Directamente Según Estás en los 16 capítulos Ahí habla Pero aquí habla De paz y seguridad El anticristo Va a tener paz y seguridad Apocalipsis capítulo La gente va a decir ¿Quién como la bestia Va a tener ese sobrenombre? Ya Que va a gobernar Todas las naciones Aleluya Ya Ese gobernante Va a gobernar Todas las naciones Y en cada nación Va a poner Sus representantes Y La economía Le van a levantar ¿Por qué? Porque hay Cuatro Archimillonarios Que lo van a apoyar O si el mundo Así como está Lo único que le queda Es traer A un hombre Sea del diablo O de Dios Pero necesitan Un hombre Que gobierne Bien la tierra Que me vean Eso ya está allá Entonces Tantos problemas Más que hay Lo único que necesitamos Es un hombre Y ese hombre Va a venir Y es el anticristo Que lo va a poner El diablo O sea Dios lo pone Pero viene De parte del diablo El anticristo El anticristo Lo va a poner Dios ¿Por qué Lo va a poner Dios? Para que crean La mentira Los que no quisieron Creer a la verdad Como castigo Que me vean Pero va a comenzar Gobernando bien Así como le dije Que ya no va a haber Pues Robos Ya no va a haber Chantaje Ya no va a haber Ni idolatría Por último Porque la de ti es pecado Y el diablo Ya no te Ahí ya no te va a hacer pecar Ahí está el problema ¿Quién como la bestia? Ya no hay droga Ya no hay que Se tiren la plata Del estado Ya no hay Porque Va a haber abundancia Va a haber abundancia Pobres ya no van a haber ¿Quién me ve? Aleluya Entonces Gloria al Señor Va a haber paz Y seguridad Por cuatro años Y medio Cuarenta y dos meses El reinado De la de Cristo Siete años Y cuarenta y dos meses Después se saca la máscara Y dice Yo soy Dios Y a mí me tienen que adorar Y allí Donde comienza La marca El seiscientos sesenta y seis En la mano derecha En la frente Y el que no tiene esta marca No podrá comprar Ni vender Dice Apocalipsis Capítulo Trece Gloria al Señor Aleluya Y a su nombre A su nombre Y va a matar ¿A quién lo va a matar? Al que tiene El sello de Dios No lo va a poder marcar Porque ya tiene sello ¿Y por qué tiene el sello de Dios? Se ha quedado acá Porque estaba frío El frío se queda Jesús dice Para su venida Mejor es que fueres Frío o caliente Antes que ser tibio Si eres tibio Te vomitaré de mi boca O sea lo va a arrebatar Lo va a juzgar En el día del Señor Y de allí Abajo Lamentablemente El caliente Es el que guarda La palabra de Dios Y se quedó Tiene la vestimenta blanca Cuesta ¿Ya? El frío Es el que aceptó A Jesucristo Pero no hizo nada Por seguir adelante Pues si aceptó a Jesús Aleluya Al aceptar al Señor Jesucristo Recibe el sello de Dios Entonces el anticristo Ya no puede ponerle el sello Y esos son los santos Que el Señor dice Apocalipsis 3, 7 Ahora subí Esos son los santos Si la iglesia está arriba Entonces ¿Cuáles son los santos? Esos son los santos Ya Apocalipsis capítulo 13 Versículo 7 ¿Qué dice? Es el santo Pero frío Que se quedó El frío se va a quedar Jesús dice Mejor es que fueres frío O caliente Antes que ser tibio El tibio es arrebatado Y Tirado al infierno Y me ven El caliente se salvó El frío se quedó Pero tiene esperanza Tiene una esperanza Grande Ya encontraron ¿Qué dice ahí? Y vi hacer guerra Apocalipsis 3, 7 Dice vi hacer guerra A los santos No Vi hacer guerra A los santos Y Decapitarlos ¿Quiénes son los santos? Efesios 1, 13 Eso no O sea Eran fríos No se congregaron No se bautizaron Nada Ni leyeron la Biblia Pero aceptaron a Jesucristo Aleluya Si la Biblia dice Todo el que invoca El nombre de ese Espíritu Será salvo Ya Pero algunos Obedecen Otros no obedecen El que no obedece De todas maneras Tiene la opción De salvarse Pero con la muerte ¿Quién vive? Efesios 1, 3 ¿Qué dice? En él también vosotros Habiendo oído La palabra de verdad Y habiendo El evangelio De vuestra salvación Y habiendo creído en él Fuiste sellados Con el Espíritu Santo De la promesa ¿Está sin subir o no? Está sellado Pertenece a Dios Pero está frío Se quedó Y el anticristo Le va a hacer guerra O sea Lo va a querer sellar Pero no va a poder Porque ya tiene El sello de Dios Aleluya Pero estaba frío Y le va a hacer guerra Y lo va a decapitar Pero le mató Su cuerpo Pero su alma no San Mateo A ver San Mateo 10, 28 Aleluya ¿Quién vive? Abra su Biblia San Mateo 10, 28 ¿Qué dice? ¿Qué dice el Señor Jesús? Aleluya ¿Quién vive? A ver Abra su Biblia Y el que no tiene Oye ¿Cómo es una Biblia? Oye También lea la Biblia Sea catedrático Sea maestro Sea lo que sea Sea abogado Los abogados Aleluya ¿Quién vive? Los abogados Oigan No les entra nada En la palabra de Dios Acá hay un miembro abogado Desde que se convirtió Le dice En tus escritos Ponle Esta escritura De San Juan Capítulo 7 Juzgar con justo juicio Y no conforme A las apariencias Y es fácil Para acordarse Nunca ponen Y sus juicios Lo pierden Aleluya El abogado Que no conoce Bueno Puede ganar un juicio Pero no conoce Pero el que ya Conoce la Biblia Y es abogado Y no utiliza Algo de la Biblia Para sus escritos Te va a ir mal Acá hay un abogado Y yo siempre Quiero hacer una cosa Para la iglesia Y yo tengo que revisar El papel Y al final Digo Sabes que Voy a copiar esto Pero le voy a poner Un versículo bíblico Ya Entonces las cosas Salen bien No le pone versículo bíblico Le salen mal Que vive Porque es cristiano Y abogado De conocer la Biblia Así como conoce Leyes Entonces debe conocer También algo de la Biblia Pues mejor todavía Pero la Biblia dice Sabiduría Sabiduría terrenal Es animal diabólica Eso era Pablo Tenía sabiduría terrenal Y Pablo dice Para venir a Jesucristo He dejado Toda la sabiduría Eterrenal Como basura Para tomar El evangelio de Cristo ¿Qué me ve? Porque tenía sabiduría terrenal Sabiduría terrenal Se utiliza Yo también leí Biblia Yo no estudiaba En el colegio Pero he leído Ahí le estoy hablando Del archipiélago De Eula Eso no lo lee cualquiera ¿Quién vive? Aleluya De la KGB Y dice Es el comunismo ¿Ya? Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Entonces debe de la Biblia Pues doctores Médicos Lean la Biblia Y allí curando Su enfermo Pueden salvar un alma Que está muriendo Le hacen confesar A Jesucristo Como salvador Y sirve algo Para su prójimo ¿Quién vive? ¿Y a dónde estamos leyendo? San Mateo 10.28 Dice No temas Al que te mate el cuerpo Más el alma No te la podrá Matar Si estás Con el Señor Jesucristo Te moriste No te moriste Nada Estás durmiendo No temas Al que te mata El cuerpo Más el alma No te la puede matar Teme aquel Que te puede matar El cuerpo Y el alma En el infierno El tibio Su cuerpo Es muerto Y su alma también Porque se va al infierno Es el tibio Aceptó a Jesucristo Porque está frío Y el anticristo Te llega a matar No te mató Nada Te mató El cuerpo Pero tu alma No A ver Ahora Zulia Apocalipsis 24 Y ahí terminamos ¿Quién vive? Oiga Hace rato Ahí terminamos Y no terminamos Nunca ¿Quién vive? Es que me gusta Hablar la palabra De Dios Me va a perdonar Y otros duermen Y a su nombre El diablo Le pone sueño No se quede dormida Glorifica a Dios Da gloria a Dios Aleluya Te enferma La señora Por el diablo Para que Para que no se sane Porque la sanidad Viene por escuchar La palabra Y el diablo Quiere seguir La teniendo Enferma Aleluya Que me va ¿Qué dice Apocalipsis 24? ¿Ya encontró No? Esos son los que Son muertos Los fríos Que fueron muertos Como dice Apocalipsis Capítulo 13 Vi a los A los santos Vi A la bestia Serguera A los santos Y vencerlos Porque tiene el Espíritu Santo Está sellado Que se quedó Porque era frío No fue arrebatado Pero tiene esperanza ¿Ya? Que lo va a sellar El antiguismo No lo va a poder sellar Porque tiene sello Entonces lo va A decapitar Que me vean Y estos decapitados Están aquí En Apocalipsis 24 Ya le Ya le encontraron ¿Sí? Y vi tronos Y se sentaron Sobre ellos Los que recibieron Facultad de juzgar Y vi las almas De los decapitados Por causa Del testimonio De Jesús Y por la palabra De Dios Los que no habían Adorado A la bestia Ni a su imagen Y que no recibieron La marca En sus Fuen Frentes Ni en sus manos Y vivieron Y reinaron Con Cristo Durante mil Años Va a pasar El milenio Después Lógico Después del milenio La vida eterna Los que son Arrebatados En el versículo 6 Escuchen Bienaventurado Y santo El que tiene parte En la primera Resurrección La segunda Muerte No tiene potestad Sobre esto Sino que serán Reyes Serán sacerdotes De Dios Y de Cristo Y reinarán Con él Mil Años Esos Los que son Arrebatados Bienaventurado El que tiene parte En la primera Resurrección Hay dos resurrecciones Una Cuando Jesús Arrebata Su iglesia La cosecha Será Arrebatada Y Después del milenio Viene ya La resurrección Final Es la segunda Resurrección Ya Algunos de ellos Se van a salvar En esa segunda Resurrección ¿Por qué? Porque en el Milenio Va a haber humanidad Los judíos Se van a multiplicar En la tierra Así como hay ahora En los mil años Se van a multiplicar Y de ahí uno Jesús justamente Va a venir Para salvar A los judíos Que me ven Hay dos resurrecciones Ya Entonces acá Vemos En el versículo 4 Que estas personas Que son decapitadas Aparecen acá Y van a reinar Con Cristo Durante mil Años ¿Qué apareció Ahí su cuerpo O qué? Su alma Su alma No temas Al que te mate El cuerpo Más el alma No te puede matar El anticristo Lo decapitó Le mató el cuerpo Pero su alma Llegó acá Para vida eterna Y si usted Salva el alma Salva también Su cuerpo ¿Qué me ven? Pero no este cuerpo Puede carne Sino un cuerpo Incorruptible Similar al Señor Jesús ¿Qué me ven? A su nombre A su nombre A su nombre ¿Ha entendido Algo ¿No? ¿Sí? Y hasta aquí Nomás vamos a poner De pie Ojalá que se salven Y yo también Quiero salvarme Salvando almas No pues solamente Acá nomás Hay una iglesia Donde hay mil Laros Y hay una iglesia Pente con tal La cosecha Si usted cree Vaya allí Y Dios te va a sanar Y Dios te va a perdonar También si estás En pecado Que me ven Aleluya Porque algunos El diablo Lo ha puesto En su corazón Que ya no tienen Salvación Que ya está Yéndose al infierno Y que no No hay perdón Si hay perdón Para más mil pecados Dios lo perdona Vamos ahora Levanta su mano Comienza así Gloria 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 a Dios Glorioso Dios Y para celestial Te damos gracias En el nombre de Jesús Gracias por tu palabra Señor Ayúdanos a entender Y comprender La sabiduría De lo alto Dios mío Ten misericordia Ten piedad Toca los corazones Para que se conviertan En títulos Salve mi Dios Toca a los oyentes De la radio Que nos escucha Mi Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gracias Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pizanto Amén y Amén Baje sus manos Quiero hacer una oración Para que usted Quiere convertirse Dice al Señor Jesucristo Bien hace En Romanos Diez ocho Dice Esta es la palabra De fe que predicamos Que si confesares Con tu boca Que Jesús Hace al Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios Le levantó Los muertos Serás Salvo Con eso Es salvo Y ahí habla Dice Porque está escrito Que todo El que invocare El nombre del Señor Será salvo ¿Ya? Aleluya No importa Que el anticristo Te corte el cuello Porque estás frío Pero si tú te preparas Lees la Biblia Te congregas Y te bautizas Lo que te espera Es el arrebatamiento Y no conoces La muerte física ¿Quién vive? Así de sencillo Jesús va a venir A arrebatar su iglesia Los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Seremos arrebatados Los que estamos calientes Preparados Bautizados Ahora va a haber Un bautizo El El once Va a haber bautizo En las aguas ¿Se quiere bautizar? Usted puede aceptar A Cristo hoy día Y se escribe Y puede bautizárselo Y asegura su salvación Su vida eterna ¿Quién vive? Porque hay dos lugares No es que Hablemos por hablar Nomás Esos dos lugares Existen Vida eterna Y condenación eterna La condenación Es eterna Y la vida También es eterna ¿Cuál de las dos cosas Escoge usted? Aleluya Escoja una La salvación Amando a Jehová Su Dios Y guardando Sus Mandamientos Y ponerlos por obra Voy a hacer una oración Para todos los oyentes De la radio Y los que están aquí Porque por la radio También usted puede Estar escuchando la radio Ahí está Jesús Ahí está el Espíritu Santo Hablamos palabra Por el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Lo va a perdonar Y lo va a hacer Hijo de Dios Levante sus manos Diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham De Isaac De Jacob Te doy gracias Por tu palabra En esta hora Te suplico Misericordia He oído tu palabra Y yo creo Que tu palabra Es verdad Señor Jesucristo Y yo te confieso Con mis labios Que tú eres el Señor Y creo en mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesús Borra mis rebeliones Límpiame de mi pecado Lávame cuerpo Alma y espíritu Y que mi nombre Quede escrito En el libro de la vida Y mi vestimenta Este blanco Y resplandeciente Para el día de tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pito Santo Amén Y amén Un aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Amén